El grito trovador Sabes que la adoro, mi suspiro se lo sé Pajarito del vergel Que te aromas con sus flores A mi amada con amores Me le llevas un clavel Y al dejárselo a mi bien En sus manos primorosas Me le dices que las rosas Con mis besos van también Silguerito soñador Vuela pronto con mi encargo Ya que sabes que es amargo Que la cibar del dolor Si prometes regresar De su lado pajarito Me le pides un besito Que me endulce mi penar Quiero verte ya volar Conduciendo mi suspiro Vuela pronto Que deliro Por la reina de mi amar Y el garito trovador Tráime pronto su consuelo Tráime besos de mi cielo Porque enfermo estoy de amor Y el ritmo proceso Quiero paper